¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, los chicos están bien. Saludos. Hoy estoy con ustedes, ya saben, con un tuto. Es un peinado muy cool. A mí me gustó mucho, la verdad. La neta, no es la gran cosa, pero bueno, a mí me gustó. No, esperen, si no se vayan. Sí, sí, está bonito el peinado. Tú lo puedes traer muy pulcro o lo puedes traer muy relajado, así como que te vale. Muy relax. Le puedes poner unas florecitas por aquí, muy bohemio, muy hi. O ya sabes, todo el kilo de spray para que no se te muevas si quieres ir a una fiesta. Antes de empezar el tutorial les quiero enseñar mi blusa, miren. Me siento como hippie o como que voy a un retiro espiritual. Algo así, respira. Está muy padre, me gustó. De otras también tiene muy seño, es ligeramente más larga de acá. Y bueno, ocupaba esta toma para otro video. ¡Ay, sí, no! No se muevan de ahí y síganme con el tutorial. Con un peine vas a dividir tu cabello de lado. Es importante traerlo muy húmedo. Para esto yo voy a utilizar un cóctel de vitaminas para el cabello de la marca Billion The Sun. Y sobre todo es muy importante desenredar muy bien. Del lado más grande vas a tomar un mechito de cabello y lo vas a dividir en dos porciones. Los vas a cruzar entre sí. Y a la segunda vuelta vas a alimentar solamente el mechón que está hacia tu cara y lo vas a volver a cruzar. Y vas a volver a tomar el mechón que va hacia la cara y lo vas a volver a cruzar. Y siempre irás haciendo esto, ¿ok? Hasta llegar, por ejemplo, hasta tu oreja. Simplemente hay que estar cruzando y alimentando el mechón que va enfrente. Más o menos hasta la oreja yo hice el cambio de manos. Acuérdense que la parte de atrás es un poquito más complicada. Pero seguimos con el mismo procedimiento. Te recomiendo que agarres lonchones más o menos, no muy gruesos, para que no se te haga una especie de bola en la parte de atrás. Fuera de eso, no tiene mayor complicación y creo que se ve muy bonito este peinado. Creo que cuando lo veo pienso en primavera y verano. Es un pelo que jamás te va a estorbar, vas a andar muy a gusto y sin embargo le queda a muchos estilos de moda. Cuando llegues hasta la otra oreja, tienes tres opciones. Una, hacer un churro completo, lineal. Dos, seguirlos cruzando entre sí. O tres, por la que yo opté hacer una trencita de cordón. Al terminar simplemente la pasarás hacia el otro extremo, sujetarás con pasadores y si te sobra mucho cabello, lo vas a esconder por la misma trencita por adentro. Y voilà, esto ha sido todo. Ok chicos, chicas, espero que les haya gustado mucho el peinado. Si no es así, espero que les haya gustado que sea un poquito. Como para que me regalen un poquito like. Ya saben, los likes son gratis. Solamente tienes que dar clic en el pulgarcito. No se cobran por dar like. Que bueno, ¿verdad? Y prácticamente esto es todo. Les voy a dar una vueltecilla. Así me siento como visionaria. Así como queriendo al futuro. Me siento como de la historia, la verdad. Y luego, ni planeé ponerme esta blusa, pero hagan de cuenta, ¿no? Bien grecorromana. Julio César. No, por favor. Mándenme unas ramitas, ya. Lo único que me falta para esta trenza griega, ya nomás unas ramitas. Y a poco no. Luego con esto así como que... No, en serio, a mí sí me gustó mucho el peinado. Espero que a ti también. Les mando un besito. Gracias por ver mis videos. Y a los que no estén suscritos, les invito a que se suscriban. En el botoncito que está por aquí, por aquí, por allá. Ya no sé dónde lo pone. Pero bueno, solamente tienes que hacer clic izquierda, suscrita a mi canal. Para que lleguen los videos, ¿ok? Y también le puedes dar clic al engrane para que te los hagan llegar. Yo me despido. Pero antes quiero invitarlos a mi Facebook, Twitter e Instagram. Sígueme, please. Y nos vemos pronto. Chao.